Hola, ¿Cómo les va? Soy Pato Blum y les doy la bienvenida a un nuevo episodio donde por supuesto me acompaña una de las grandes figuras indiscutibles del fútbol colombiano y continental. Dueño de una pegada de zurda exquisita. Él es Arnulfo Valentierra, ídolo de Once Caldas. Bienvenido figura, ¿Cómo te va? Buenas, gracias por la la invitación y bien, bien, gracias a Dios y un gran saludo a todos los oyentes. Por supuesto, contentísimo de poder tener acá semejante figura como lo fue usted para el Once, un jugador que sobre todo fue fundamental porque disfrutó todos los partidos de aquel certamen. Sí, bueno, muchas gracias pues por todos esos lindos comentarios y bueno, gracias a Dios se lograron cosas importantes y cosas bonitas en el Once, donde ahora en el fútbol mundial no es muy común tener a un jugador por mucho tiempo, pero bueno, tuve mucho tiempo ahí en el Once y mi grande logro lo hice ahí y bueno, aquí estamos para revivir todo esos momentos bonitos. Así es, ¿Cómo va evolucionando esta situación de la pandemia en Colombia? ¿Cómo están por ahora? Bueno, ya están empezando a abrir. A mí el tema, o sea, al principio le colocaba mucha tensión, era muy pendiente, pero de tanta cosa que ha pasado, para mí ya tenemos que convivir con esta pandemia. La situación para muchos es insostenible, la gente está saliendo ya a las calles, supuestamente están abriendo gradualmente el comercio, pero la gente igual está saliendo. Hay muchos que viven del día a día y son muy pocos los que se están cuidando, en realidad se están cuidando, entonces es complicado, es complicado, pero pues ahí vamos, uno a ciencia cierta no sabe si es verdad lo que dicen o es por mantenernos ahí. Bueno, uno ve muchos casos lo que está pasando en el extranjero, lo que pasó en Ecuador, lo que estaba pasando en Estados Unidos, que nos ha dado duro acá en Latinoamérica, pero igual, como te dije, vamos a tener que aprender a convivir con ellos y cuidarnos. Ahí los que más están sufriendo y los que más llevan del bulto son los que tienen cierta edad y bueno, hay que cuidarnos y tratar de cuidar a esas personas porque verdaderamente sí, nos están dando la salida, pero también a ellos hay que cuidarlos mucho y saber de que hay que llegar a la casa, quitarse la ropa, lavarse, desinfectarse, y esto es de todo, esto es de todo, pero ahí vamos, ahí vamos. Esperamos que pronto la tendencia pueda mejorar y se pueda superar este problema. ¿Qué se encuentra haciendo hoy por hoy Arnulfo Valentierra? Bueno, ahorita estamos trabajando con el fútbol igual, o sea, tratando de ayudar a las personas que necesitan una oportunidad, ahí sí es caso de representarlos, se representa, pero bueno, siempre dándole ese apoyo moral, todo eso lo que yo vi como futbolista, transmitírselo y que sean más que jugadores, buenas personas, porque esto es efímero, pero lo último que te queda a vos como futbolista es ser calidad de persona, y eso es lo que yo siempre trato de ayudar a esa gente que quiere la oportunidad de llegar al fútbol profesional. Este forma parte de una selecta lista de futbolistas que brillaron con luz propia y que lograron alcanzar el máximo trofeo continental. Siempre se dice que los grandes triunfos se valoran mucho más con el paso del tiempo, ¿es tanto así? Y sí, la verdad, estos triunfos, digamos, de equipos que no son grandes en cuanto a institución, en cuanto a ganar títulos, cuando se gana un título y de cierta manera, en el momento lo celebran todo, pero se acuerda mucho la gente de cómo se ganó a medida que pasa el tiempo, inclusive hasta ahora, digamos, acá en Colombia apenas hemos tenido dos equipos la oportunidad de ganar la Copa, y la gente se acuerda mucho, la primera de quien la ganó, que fue Nacional, de todos esos jugadores, y la otra que la ganamos nosotros por el equipo que éramos, no era un equipo grande a nivel internacional, pero a nivel nacional era un equipo que ya tenía su nombre, que jugaba bien al fútbol y era muy conocido por todo eso, pero a nivel internacional no estábamos en esa lista, pero entonces la gente se acuerda mucho de eso, un equipo chico, ganar un torneo internacional que nada más está diseñado para que lo ganen los equipos grandes, inclusive después la ganó otra vez Nacional, pero la gente se acuerda más de la nómina, de la que ganamos nosotros, y la que la ganó la primera vez que ese equipo de Nacional, igual la ganó, pero se acuerda más por eso, entonces a nosotros nos da, para mí me da mucho orgullo de que la gente todavía recuerde todo eso que vivimos, y lo recuerde con mucho, con mucho cariño, con mucho amor y y sentimiento, y eso eso da para pensar que hicimos las cosas bien. Y ya entrando en materia, estamos a nada de que se cumpla un nuevo aniversario de aquel momento, uno de los momentos más emblemáticos del fútbol sudamericano, como fue aquella obtención de la Copa Libertadores del dos mil cuatro, por parte de ustedes, el gran once caldas, donde fuiste pilar fundamental, pero creo que es importante hablar del origen, y es que ustedes clasifican aquella edición de la copa, como campeones del torneo apertura del dos mil tres, en el que además fuiste el máximo goleador. Sí, sí, nosotros habíamos clasificado varias veces y no nos había ido bien, ya en el torneo en sí, pero era como la espinita, a mí y al equipo, de clasificar la otra ronda, igual teníamos equipo muy, muy fuerte en esa, en esa ronda, y el que estaba llamado a clasificarse y de primero era Vélez, pero igual, gracias a Dios, ya teníamos un bagaje, ya habíamos sido campeón, habíamos muchos jugadores, o varios jugadores que ya teníamos campeonato, llamaba a la selección Colombia, entonces todo eso llevó a que el equipo se compenetrara cuando empezó el torneo. Luego del título nacional que ustedes ganan, ¿usted cree que era el momento ideal para ir a buscar el título continental, o quizás se fue dando con la competencia? Mira, le voy a decir la verdad, de ser campeones es de todos los equipos que participan, y todos sueñan por ser campeones, y la verdad, eso para nosotros era un sueño, o estar durmiendo y soñar, Dios mío, que gane el título en el mismo baño, se imaginaba que estaba en el campo celebrando el título, pero era un sueño. La realidad era que teníamos que clasificar, la realidad es que habíamos participado, pero nunca habíamos clasificado, y era ya hacer historia para nosotros, para el club, para la ciudad, de que clasificáramos a la siguiente ronda, de buscar el título, pues sí, y todos, pero nadie se iba a imaginar que íbamos a hacer un buen torneo, de que lo íbamos a ganar, entonces todo eso era un sueño. La realidad era que lo que sí queríamos era clasificar a la siguiente ronda. Y ese sueño va a ser en este momento totalmente repasado, ya que vamos a ir desde la fase de grupo hasta la parte final, donde obviamente usted es la palabra autorizada, porque participó, como decía, al iniciar la entrevista, participó en todos los partidos. Tiene anécdotas por doquier, me imagino. Sí, hubieron muchas anécdotas buenas, también tristes, porque, por ejemplo, en una de esas, el máximo goleador del fútbol colombiano, quien es entonces del Once Caldas, que era mi llave, hacen negocio con él para, en pleno torneo, para irse para Estados Unidos. Entonces, digamos, sí, que participó, y pueden decir que es campeón y todo, pero él no estuvo en la siguiente fase del equipo para salir campeón. Entonces, digamos, esa es la tristeza para él de no haber participado para ser campeón. Entonces, pero el resto, era un momento muy bonito y muy bacano para disfrutar con todos ustedes. Claro que sí, usted habla de Sergio Galván Rey, máximo goleador del fútbol profesional colombiano. Sí, sí, con él. Tremendo goleador. Nos metemos de lleno ya en el grupo dos. Grupo dos en el que cae emparejado Once Caldas con Fénix de Uruguay, Unión Maracaibo y Vélez Árfil de Argentina, que a priori era el número uno para clasificar. Sí, era el fijo dentro de los papeles, pero sabíamos de Uruguay más por la garra, por la cultura uruguaya, que por el equipo, y sabíamos que íbamos a enfrentar equipos fuertes, Maracaibo, lo que nosotros escuchamos era que siempre trataban de armar bien, buenos equipos, con buenos jugadores, más allá que fuera Venezuela, todo, y la verdad, Maracaibo complicó a todos. Fénix, bueno, gracias a Dios, a nosotros nos tocó de local para empezar, y que ahí empezamos a demostrar de lo que queríamos para el torneo, y ganamos creo que fue el 3-0. Y de qué manera, ¿no? Con dos goles suyos. Sí, 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 y no, jugamos bien, el equipo jugó bien, ahí empezó a demostrar. Cuando nos encontramos en, nos encontramos, es un decir, pero cuando nos vimos con el triunfo, empezamos a nosotros también a soñar, bueno, ya ganamos, ya empezamos a sacar conclusiones que de local teníamos que sacar resultados, y por ahí de visitante también, o sea, buscarlos, pero ya cuando empezaba a ganar, te motivas totalmente, y que ganamos, ¿de qué manera? O sea, jugamos bien, y fuimos muy contundentes, y bueno, ya empezamos a buscar los otros partidos. Luego viene la visita a Venezuela, donde también ganan por dos goles a uno. Sí, ese partido fue, me acuerdo porque yo ese partido fui lesionado, un rodillazo que me habían pegado a mí en la espalda contra Fénix, y nosotros antes de ir a Maracaibo jugamos en Bogotá, me dijeron que me quedara quieto, y lo jugué, pero con mucho dolor. Ganamos un gol de Favreau, y el otro de Galván, y bueno, imagínate, ya seis puntos en dos partidos, y nosotros el primer grupo, ¿quién no se motiva? De los jugadores que estamos ahí, todos nos motivamos con los triunfos, y que podíamos soñar de que podíamos clasificar. Entonces, fue algo muy bonito y muy motivante a la vez para ir por los resultados. Y en ese momento, en ese pico más alto de confianza, luego van de visita a Vélez, allá pierden por el mismo marcador, dos a cero, dos a cero. Pierden allá y ganan ustedes en casa. O sea, fue un golpe que se solucionó con otro golpe por parte de ustedes. Sí, nosotros más allá, perdimos porque, o sea, fuimos muy, muy ingenuos. Ellos nos buscaron y nosotros caímos en la trampa. Después nos supimos resolver, pero no, no, no fue todo mal, pues perdimos, pero sabíamos que podíamos sacar resultados de casa. Jugamos otra vez con ellos, y ahí demostramos todo el fútbol que teníamos. Ahí ganamos dos cero, jugando bien, y siendo contundente. Entonces, otra vez volvimos a tomar el mando, pero venía un equipo como Maracaibo, que también estaba sacando resultados. Entonces, ya habíamos tres peleando por clasificada, y se sabía que clasificaban dos. Hasta la penúltima fecha fue que se supo quién es clasificada, penúltima, última fecha. En esta penúltima fecha, que es cuando ustedes, enfrentan a Maracaibo en casa, en el estadio de Palo Grande, donde ustedes vencen por dos goles a uno. Ahí es cuando ustedes sellan la clasificación y, bueno, van tranquilos al último partido contra Fénix. Sí, ahorita que me acuerdo bien es la penúltima fecha que clasificamos, pero en ese partido con Maracaibo nosotros teníamos que ganar para clasificar tranquilos, para no depender de ir a Uruguay y sacar resultados. Entonces, íbamos perdiendo uno cero. Ahí es que yo hago un gol de tiro libre, el empate, y después le meto un pase al Quinsoto para que haga el 2-1, que ganamos. Y bueno, ahí clasificamos. Ahí es que, como está diciendo el Galvan, hacen el negocio para que se vaya a Estados Unidos. Entonces, ya fuimos tranquilos allá a Uruguay y allá creo que empatamos. Dos creo que. Y bueno, ya estábamos clasificados y motivados para ver quién nos tocaba. En estos octavos de final les iba a tocar enfrentarse contra el Barcelona de Ecuador. Este es un club ecuatoriano que en su momento llegó a dos finales de la Copa Libertadores, pero ya estaba lejos de ser aquel gigante que era en los años noventa. Mira. ¿Qué tan duro fue enfrentarlos? Porque recuerdo mucho que aquel partido terminó decidiéndose por los penales, incluso en su momento, en la vuelta en Palo Grande, estuvo bastante desequilibrado el partido, tanto así que el tacón de Agudelo termina dándoles la posibilidad de ir a patear los penales. Mira, te voy a contar. Nosotros jugamos allá, sacamos resultados. Un partido de ir y vuelta, más ellos que estaban de locales, pero nos defendimos bien, supimos aguantarlo, tuvimos también para hacerle gol, pero el partido de vuelta con Barcelona, en Manizales, para mí fue muy raro, porque el primer tiempo, te digo, o sea, el primer tiempo fue un partido que era para haberlo ganado nosotros tranquilamente. Estoy hablando por goleada, tuvimos mucha, el arquero sacó de todo el primer tiempo, jugamos muy bien, pero el segundo tiempo fue a lo contrario, jugó muy bien Barcelona y ellos tuvieron, o sea, nos hicieron el gol y tuvieron para hacerlo el otro, lo tuvieron, pero no liquidaron el partido y nosotros ataque y ataque y ataque y ellos. Nosotros empezamos a atacar como sea, al último vez que nos encontramos el gol y por eso empatamos el partido y bueno, ya los penaltis. En ese momento, Henao se enfrentaba a un portero que al igual que él, tenía esa condición de atajador de penales, como era Pancho Ceballos, legendario arquero ecuatoriano, que luego ganaría en similares condiciones al once caldas, la copa con la liga de Quito del dos mil ocho. Sí, ¿no? Montreballos, bien, un gran ser humano, un buen arquero, pero la tarde de nosotros era muy buena, digamos, en los que estamos ejecutando los penaltis. Henao estaba también, estaba muy bien, estaba enchufado. Ahí fue que le sacamos la diferencia. Pero fue un partido rarísimo, rarísimo, porque, como te dije, el primer tiempo fue todo de nosotros. O sea, para mí fue uno de los mejores partidos que jugamos el primer tiempo. Pero bueno, ese es el fútbol y logramos clasificar nosotros la siguiente ronda. A partir de ese momento viene una recta en la que comienzan a tumbar gigantes de una forma impresionante. Pasa Santos en una de las llaves más increíbles que se recuerda de aquella Copa Libertadores y de quizás de los últimos tiempos en las que logra anotar tanto allá como en Manizales. Mira, yo con Santos jugué cuatro partidos. Había una, bueno, un torneo que había hecho la Conmebol, pero no me acuerdo si era Merconorte. Bueno, una de las que empezaron a hacer y jugamos contra Santos y yo a Santos le había hecho dos goles de visitante y de local. Y ahora en esta Libertadores también fue lo mismo. Le hice dos goles, el empate allá y el que ganamos en Manizales, que le hice un gol a su tiro libre. Entonces fueron cuatro partidos y cuatro veces le hice gol. Y bueno, me motivaba con ese equipo. Difícil porque ellos tenían jugadores que a nivel mundial fueron grandes. Y nosotros con las ganas y el deseo de hacer un buen torneo, logramos eliminarlo. Era el equipo sensación de la anterior edición de la Copa Libertadores que había logrado el subcampeonato ante Boca Juniors. El equipo donde estaba Robiño, Diego y algunas figuras jóvenes del momento que luego llegaron a grandes cosas. Sí, y bueno, logramos clasificado. Y fue un momento bonito y un momento donde podía, ya empezamos a soñar, bueno, ya clasificamos, vamos a pensar en hacer cosas más grandes. Pero siempre pensábamos en el momento que nos tocaban. Y ahí después de eliminar nos tocaba Sao Paulo. Otro equipo brasileño con grandes jugadores y que también queríamos ganarle para llegar a la final. Iba a vender carísima también la eliminación Sao Paulo. Un equipo complicadísimo que cuando jugaron el primer partido allá, realmente Once Caldas se lo vio bastante atrás. Henao se convirtió en la figura total del partido. Y bueno, logran ganar en el último minuto del partido de vuelta. Y logran la heroica también. Fue un partido dificilísimo. Ellos ataque y ataque, nosotros defiendan. Y casi en el último minuto nosotros les hacemos el gol allá. Pero igual, o sea, estamos enfrentando a una potencia de equipo a nivel suramericano y que tenían muy buenos jugadores. Nosotros nos enfrentamos y sacamos resultados. Ya cuando nosotros sacamos el resultado, pensamos en casa nosotros. Que allá nosotros, por más que fuera un equipo grande, nosotros nos agrandamos, nos crecíamos al saber que estamos en casa con nuestra gente y buscar el triunfo para llegar a la final. Ya para ese momento, Colombia estaba totalmente rendida a sus pies. Totalmente volcada a Once Caldas, apoyando hasta el final. Porque, bueno, es esa reacción natural, creo que de las personas, siempre apoyar al más pequeño, ¿no? Teníamos mucha gente a favor de nosotros. Como tú dices, la gente estaba apoyándonos por ser un equipo chico que estaba buscando un título que muchos equipos de Colombia le han buscado, los supuestamente grandes, y no lo habían logrado. Entonces, el cariño fue más intenso de la gente con nosotros. Y eso nosotros lo sentíamos. Entonces, ya empezó la energía positiva de todos para que nosotros logramos buscar la final. Aquel año fue bastante especial. Yo lo denomino como el año de los humildes porque realmente pasaron cosas que uno no se esperaba. Once Caldas llegó a la final, luego llegó a campeonar. También el cienciano de Cusco, que ya había hecho en el 2003, ya había hecho historia, pero también le ganaba una final de Recopa a Boca Juniors, que ustedes también lo derrotaron. En Europa pasaban cosas similares. El Porto de Portugal ganaba la Champions. Grecia era campeón de la Eurocopa. ¿Qué pasó ese año? ¿Por qué fue tan especial? Bueno, eso como que hay que dejárselo a los astrólogos, dónde están ubicados todos los planetas para que nosotros logramos buscar ese título. Y los otros también, de que ganaran títulos de equipos pequeños, no muy reconocidos, y ganarle a los grandes. Pero eso también va mucho en la mentalidad del jugador, la armonía que hay en los equipos. Y bueno, nosotros teníamos muy buena armonía, estábamos demasiado positivos para enfrentar los partidos y nos comprendíamos muy bien. Entonces, fueron dos años, fueron dos años, 2003 y 2004, que fue totalmente distinto, que fue fuera de lo común para el fútbol. Y bueno, ahí estuvimos metidos nosotros en esa historia del fútbol. Y ahora en este momento llegamos a la parte más importante de aquella Copa, las dos finales. Primero la bombonera. Sí, partido complicado, partido difícil. Boca nos atacó con todo. Nosotros, como habíamos hecho en los partidos anteriores, tratar de sacar resultados, de defendernos bien. Y la verdad, fue algo bonito, que bueno, sacamos un buen resultado allá. La primera, bueno, yo a los 30 minutos salí lesionado, caí mal y el golpe me dio, tuvo una guince de rodillas muy fuerte. Pero bueno, sacamos un gran resultado y que nos hizo pensar que podíamos ganar el título. ¿Qué tiene el estadio de Boca, que es tan especial y que complica tanto a los demás equipos? Bueno, si usted me pregunta a mí de eso, yo le digo, no sé, porque no me acuerdo de nada. O sea, yo me acuerdo que salí, pero yo me metía tanto de lo que yo iba a hacer en el partido, que ni vi si estaba lleno o había gente, dónde estaba el de nosotros. No, nada, nos tomamos la foto, yo no me acuerdo. Hay otra gente que sí se acuerda. Yo es el que sí me acuerdo de mucha gente, es en el Morumbí, que ellos saltaban y la cancha temblaba. El de la bombonera, no. Y eso que fui dos veces y no, o sea, mi mente se nublaba ahí mismo cuando entraba al estadio. Al fin y al cabo, eso es mucho mejor para el futbolista, ¿no? Mantener la concentración. Sí, pero igual, no deja de ser un estadio que la gente siempre lo recuerda. Hay mucha gente que, pues, como la gente está cerca, sienten todo. La gran mayoría de la gente, como que era un jugador diferente, entonces por ahora no me acuerdo mucho, pero sí hay mucha gente que se admira ante eso y recuerda, pues, que te tiraban saliva, bolsas, me imagino eso lleno con orines, no sé, eso es lo que dicen, pero yo no me acuerdo mucho. Eso es muy propio del hincha sudamericano, tratando de intimidar al rival y sacar de foco al equipo. Sí, sí, eso es más que todo, pues, como tú lo dijiste, en Sudamérica, eso se divide mucho. Pero, pues, nosotros los jugadores no estamos muy pendientes de eso. Nosotros es más pendiente cuando entramos a la cancha muy concentrados en lo que vamos a hacer. Y ya lo que hay en el exterior, bueno, pues, si ellos están de local, ellos sentirán el apoyo. Todos nosotros eso lo convertimos en fuerza para luchar, porque igual, esto no deja de ser. Los jugadores lo sienten, pero estamos muy concentrados. Y eso es una de las virtudes que nosotros tuvimos. Y Henao también estuvo en su noche. O sea, en las finales, Henao fue, estuvo al mil por ciento y él fue artífice de mucho de lo que pasó en las finales con el once. Cuando uno ya llega a ese nivel de haber tumbado a tantos, ya nada lo tumba, ¿no? Sí, sí, eso es motivante, eso a vos te motiva. Y bueno, ya estamos en una instancia de que o te la jugaste toda o morí en el intento. Ya estamos muy, muy metidos y era de sacar un buen resultado ya primero. Y ya cuando lo sacamos era pensando en la final. Hasta yo, que yo, la verdad, no era para que hubiera jugado el segundo partido, pero la misma gana y el deseo de estar ahí me llevó a jugar el partido. Pero yo no estaba, ni el cuarenta por ciento estaba para jugar el partido. Y precisamente, cito sus palabras cuando dice, jugársela toda. Porque realmente la final fue así. Sí, comenzó en un tira y jala, yendo para adelante, todos atacando para todos lados. Hasta que llega el momento, en un momento de explosión, de locura y de genialidad también de John Biafara, en el que mete un zapatazo y hace un golazo. De manera que yo a Biafara le decía, el día que hagas un gol va a ser un golazo. Porque ese tipo le pegaba de toda la forma y sacaba el balón del estadio, de todos los lados. Le pegaba a todos lados menos al arco. Y ese día se acordó y hizo un golazo. Y que nos llevó pues a que estuviéramos en la instancia de pénales. Pero fue algo motivante porque lo estábamos buscando de toda la forma. Y fue por media distancia que llegó el gol. Y bueno, pues de ahí en adelante empezamos nosotros también a atacar. Pero no éramos contundentes a la hora de finalizar la jugada, hasta que ellos nos empatan. Y ahí fue pues un tira y jala para quien hacía el segundo. Así como nosotros los tuvimos, ellos también tuvieron varias para anotar. Y aquí viene un momento en el que usted lo marca. Y que yo creo que ese momento pudo haber marcado un antes y un después. En que hoy su imagen no sea la del héroe, sino pudo haber sido la del villano. ¿Usted erra el primer penal? Sí, te digo, eso fue durísimo para mí. Siempre yo era el primero. El de asegurar el gol. Que pues acá en Colombia tengo un récord de patear pénales, de hacerlo y un estilo. Y ese día, para empezar, yo no tenía, como te dije, yo no tenía por qué haber jugado ese partido. Pero las mismas ganas, y yo de pensar, yo no jugué todo el torneo. Para ahorita último no jugarlo. Pues eso, pues a mí me causaría mucha tristeza. Y el guince era para 15 días o 20 días. Y yo en una semana ya, supuestamente, entre comillas, ya estaba listo. Yo para partida cruzado me dolía mucho. Yo siempre veía el arquero donde moverse el pato, ya se me había movido. Pero se me movió al lado donde yo podía partear bien. Yo para partida cruzado era como meterme una varilla en la rodilla. Y se me movió para donde podía partear bien. Entonces yo en ese milésima de segundo era pensando, pensando, pensando. Y me fui por la segura. Todos los penaltis míos fueron rastreros. Y ese día se lo tiré a donde se me había movido, porque yo ya lo había visto, y se lo tiré arriba. Entonces él nada más con el brazo sacó un lado y me lo sacó. Pero era porque yo pensaba más en el dolor, porque era un dolor muy fuerte. Era como, te digo, meterme una varilla en la rodilla. Y se me iba toda la energía ahí, y al minuto, dos minutos, otra vez volvía como en sí. Pero fue muy duro. Y la gente recuerda eso. O sea, yo hice de todo en el fútbol. Pero siempre se acuerdan del bendito penalti. No se acuerdan. O sea, sí, por el tiro libre y todo. Yo hice también un gol olímpico. Pero se acuerdan de ese penalti. Igual, me causa gracia porque salimos campeones. Y no, esta era la hora que todavía me estuviera lamentando. Y bueno, en buena hora también pasó otra cosa rarísima, realmente extraña. En Boca Juniors, que es un equipo que regularmente en las fases de penales siempre fue infalible. Pero esta vez falló todos los penales. Dos los votó, dos atajó en Aos. Fue increíble. Fue muy increíble. Pero bueno, la noche era de nosotros. El campeonato era de nosotros. Eso estaba como que bien claro. Porque ellos no estuvieron en su noche. En Aos estaba tapando bien. Y nosotros, bueno, no fue mucho. Pero algunas de las que estuvimos ahí, las embocamos. Fue Crisoto, creo, y Agudelo, que las metieron. Pero fue raro, ¿no? Raro ver que casi, o sea, los que estuvieron para partir lo votaron. Entonces, eso fue motivante y que no estallamos en huilo porque ganamos la Copa. En esta historia inolvidable del Once Caldas, lógicamente siempre los protagonistas de todos los títulos van a ser los jugadores. Pero hay una persona muy especial, como es el profesor Montoya. ¿Cuánto influyó el profesor en ustedes? Mucho, mucho, porque pues él el que ponía la táctica, hacíamos los trabajos, estudiaba bien los rivales. Y también llevó a un motivador que en cada partido él estaba ahí con nosotros. Y nos lo fuimos creyendo, nos fuimos creyendo todo. Y la verdad, él con todo lo que nos decía, que todo lo que nos hablaba, le salió. Y bueno, fue muy vital para que nosotros ganáramos ese título. ¿Realmente una pena lo que sucedió después con él? Sí, no, tristeza, tristeza. Pero bueno, ahí nos deja cada día enseñarse que hay que creer la vida. Él está ahí cuando puede, nos habla. Cuando el equipo, el Once, no está funcionando, nos llama para ver qué podemos hacer. Es algo muy bonito, muy motivante y cada día nos enseña que él ama la vida. Y nos motiva cada minuto, en cada segundo para seguir queriendo la vida y querer disfrutarla como él la está disfrutando a pesar de lo que le hicieron. Ahora es momento de elegir dos goles a lo largo de tu carrera. El primero, el gol en temas estéticos más bonito. Y el segundo, el gol más importante de tu vida futbolística. Yo hice un olímpico, que se fue en el 2003 cuando salí goleador. Pues uno de los más importantes es el que le hice al Santos. Y hay otro que yo tengo en mi recuerdo. Uno que arranqué desde la mitad de la cancha sacándome gente. Y yo no era un jugador rápido. Sin embargo, ese día tenía todos los motores prendidos. Y me llevé a la gente, le hice el gol allá en Tuluá. Le ganamos a por Tuluá. Y tengo el único gol que hice con selección, que fue un golazo en eliminatorias. Que empatamos allá en Montevideo, contra Uruguay. Que nos dejó un poco vivos. Que la luchamos hasta el final. No clasificamos al repechaje, que era lo que estábamos aspirando. Pero nos dejó a las puertas de seguir luchando. Porque si perdíamos, quedamos eliminados. ¿Qué mensaje le darías a los niños y a los jóvenes que hoy sueñan con alcanzar grandes logros como el que ustedes hicieron? Que luchen por sus sueños. Si en el fútbol luchan hasta el final, igual. Todos no van a llegar a ser futbolistas profesionales. Pero es algo muy bonito y que te deja muchas cosas bonitas a lo largo de tu vida. Y que esto es como un puente para lo que vas a querer en tu vida. Pero que luchen sus sueños. Disfrútenlo. Viva el momento del fútbol o el deporte en sí. Vívanlo con la alegría. Que la alegría y disfrutarlo no se lo quita a nadie. Que las cosas van a venir por sí solas. Pero que la disfruten, que le saquen gusto. Que esto es hacer deporte. Hacer lo que más les gusta. Que no sea una carga pensando que van a ser profesionales, que van a ganar los millones. No. Porque eso no es así. Para mí, el que lo disfruta es el que se le presenta la oportunidad de seguir en el fútbol. O que en las cosas que van a hacer, por intermedio del fútbol, sea algo bonito. Entonces, lo que les digo es que lo disfruten y que le tengan pasión a lo que están haciendo. Parnulfo, una alegría tremenda haberlo tenido aquí en este espacio. Contentísimo de haber escuchado sus anécdotas, su momento, su gloria. Muy contento, la verdad. Quiero también finalizar esta entrevista de lujo felicitándolo y haciéndole el justo reconocimiento a un club que rompió todos los esquemas, tumbando a los gigantes de nuestro continente y convirtiéndonos en Rayas de América. Muchas gracias a ti y, bueno, gracias por ese detalle y disfrutar con la gente que está pendiente de todo lo que pasó en ese momento. Y, bueno, gracias por la invitación. Gracias a usted, maestro. Un abrazo y salud para toda su familia. Ok, lo mismo. Así finalizamos un capítulo dorado en Futbolero en Cuarentena. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales. Estamos en Spotify, Instagram, YouTube. Les recomiendo estar atentos a nuestros nuevos anuncios y episodios, ya que tendremos muchas más sorpresas que de seguro serán de su agrado. Un abrazo de gol y salud para todos. Un abrazo de gol y salud para todos.